La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuanto me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios De la Gloria de Dios Vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios De la Gloria de Dios De la Gloria de Dios De la Gloria de Dios Vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios Y para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios Y la Gloria de Dios En la Gloria de Dios En la Gloria de Dios Desaparecerá 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 Gracias por ver el video.